Nos estamos iluminando con bellos himnos del himnario cristiano. Uno de ellos nos dice, Alabemos a Dios que en su palabra nos revela el designio salvador. Y digamos en súbrica confiada, Renuévame por dentro, mi Señor. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, de los versículos 13 a 21. Alguien de entre la multitud dijo a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Pero él le respondió, Hombre, ¿quién me ha dado a mí el encargo de ser juez entre ustedes o de repartirles las cosas? Y les dijo a todos, Cuidado con dejarse llevar de cualquier forma de codicia, porque la vida no está asegurada con los bienes que uno tenga, por abundantes que sean. Y les propuso esta parábola. A un hombre rico le produjeron sus tierras una gran cosecha. Entonces comenzó a hacer planes. ¿Qué hago? Que ya no tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, Ya sé lo que voy a hacer. Voy a demoler los graneros y a construir otros más grandes. Ahí podré almacenar todo el trigo y los demás víveres. Entonces podré decirme, Ya tienes abundantes víveres en reserva para muchos años. Ya puedes descansar, comer, beber y ser feliz. Pero Dios le dijo, Necio, esta misma noche perderás la vida. Y todo lo que habías amontonado, ¿para quién será? Así pasa con el que acumula bienes para sí mismo, pero no los atesora en el cielo junto a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo, el Señor toca uno de los puntos en los cuales no solo los creyentes, sino aún los no creyentes, nos enredamos, tropezamos, cometemos torpezas, perdemos tiempo, perdemos oportunidades de bellas obras. Es el manejo de los bienes. Por eso el Evangelio habla de aquel que va almacenando y almacenando. Y por eso Jesús termina diciendo, ¿y si te vas, qué va a pasar con todo ese dinero? No fuiste capaz de darle a los más necesitados. No fuiste capaz de ponerlo en manos de los más pobres, de los que más urgen de auxilio en el mundo. ¿Qué pasa contigo? Hoy debemos pensarlo seriamente. ¿Qué pasa conmigo? No sé si gano mucho o poco. Puede que tenga muy poca cosa, pero lo poco que tengo es tan bello. Hasta un niño nos da ejemplo. Cuando va al jardín y toma una pequeña florecita, por pequeña que sea, y se aparece donde su padre o su madre y le dice, te regalo. Qué alegría con ese don, con ese regalo. es que los bienes son para darlos, para compartirlos. No debemos únicamente pensar en que todo es para mí, que la felicidad está en que yo atesore, en que yo tenga, en tener cuentas inmensamente fuertes. Pero a la hora de la verdad, nadie se va a beneficiar de aquello en el cual me ha nombrado Dios su administrador. Somos administradores de los bienes de Dios. que el Señor nos enseñe entonces a saber administrar lo mucho o lo poco que tengamos. Y que sepamos así entonces ser generosos. Y tener la inteligencia de no perder la felicidad eterna por solo buscar el acumular y el tener y por solo pensar en yo estar bien cuando tantos necesitan de aquello que yo puedo compartir. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.